hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien yo aquí mismo en un nuevo vídeo y en esta oportunidad es usa la máquina de cd en downtown dos veces donde está o qué se tiene que hacer pues yo te digo súper mega rápido como siempre de frente a la misión downtown ok vamos a la zona de downtown que ya sabemos cómo ubicarlo tienes que irte a la parte del primer piso pero te recomiendo de que trate de conseguir si puedes unas cuantas armitas con municiones para que te puedas defender por si un amigo un es por si un enemigo te quiere matar al momento que quiere hacer la misión ok entonces vamos en la parte de aquí que la parte al dj y le das a usar la play y ya te contaré una vez yo lo hice en dos partidas eso fue una de dos y van a ver a continuación que se me contó una sola vez pero bueno me contó una vez como van a poder ver a continuación ahí está uno de dos más uno entonces lo que simplemente fue para asegurarme fui en otra partida al mismo lugar a la disco y hice el mismo procedimiento leí lo que es usar dispositivo play y tú te das cuenta que lo hiciste bien porque miren la pantalla que está al lado izquierdo está negra y apagada ok entonces cuando tú le das discusión dispositivo le das play esa pantalla automáticamente se enciende y pues es todo lo que tienes que hacer en la manera más fácil que yo te he podido explicar y listo justo por unos pasitos perfecto pues ahí van a ver a continuación dos dedos desafío completado dime quién te puede explicar mejor que yo ok pues muchas gracias por estar aquí no olvides darle like al vídeo suscribirte y siempre estoy informando sobre revisiones contenido novedoso de causa último para el tanto para terror y el multijugador nos vemos en un próximo vídeo chao